Ponencias en diferentes foros y universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina sobre cultura popular, rock, cómics, historia oral, inmigraciones, México-Estados Unidos. Colaboradora de Ibero 90.9 Radio, ha participado en diversos programas de radio y televisión como NRM, Grupo Imagen, Grupo Radio Centro, W Radio, Canal 11, Canal 22, Proyecto 40 y ADN 40. Nuestra otra ponente, Sofía Garfias, ella estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, un posgrado en International Center of Photography de Nueva York y el programa SOMA de la Ciudad de México. Es artista, productora de contenido y gestora cultural. En 2020 fue co-creadora de Puerto Abierto, un proyecto del programa cultural de Fundación FEMSA que integra investigación de campo y acciones desde el arte para beneficio de personas migrantes y refugiadas en México. Garfias investiga, escribe y produce remotas podcast y caravanas radiofónicas. Actualmente dirige el área de contenidos hablados en Ibero 90.9. Pues muchísimas gracias. Y a ti está la conferencia. Gracias. Bueno, pues… Pero antes que nada, acérquense. Sí, están muy lejos, ¿no? Soy un poco miope, no veo. Toda esa zona negra, digo… ¿A poco no está esa zona negra? El bloque negro que se acerque. Oigan, déjenme decirles que el domingo fui al concierto del Tri, a la Arena Ciudad de México y todo el mundo está vestido así como ustedes. Venga para acá. Ay, bueno. No hagas esa carita así, bueno. Y acá también, véngase para acá, como más al centro. Se ve horrible esto. ¿Quiénes son de aquí de comunicación? Levanten la mano. Bueno, pocos. ¿Los demás son de Merca? Sí. Bueno, vengan para acá. Y los de Merca están más cerca. Así que comunicólogos, por favor, manifiestan que… Véngase para acá, no pasa nada. Y si se tiene que salir, se salen. No pasa nada tampoco. Si aquí ya sabemos que todo es puro saloneo, que los profesores los acarrean y los obligan a venir a una conferencia que no les interesa. Llevo muchos años en la Ibero. Llevo muchos años dando clase. Y yo he hecho exactamente eso. Vengan, vengan, tenemos que ir a la conferencia. ¿Para qué? ¿Qué me van a decir? Pásense más para acá. Como escucharon en mi semblanza, me dedico al entretenimiento. Con muchos años me he dedicado al entretenimiento. ¿Ustedes han visto la entrega de los premios Oscar? ¿Quién la ha visto? Los Óscares. Bueno. Fíjense que hay una profesión en estas entregas de premios, que es una profesión codiciada, que es la que se llama los seat fillers, los llenadores de asientos. ¿Y por qué es eso? Porque si de repente Angelina Jolie tiene que pararse a ir a presentar, y ella es de las que está sentada hasta adelante, pues queda el hueco. Y entonces, como son estos espectáculos para televisión, empieza la cámara así. Entonces, ustedes imagínense que ahorita estamos transmitiendo, lo cual estamos haciendo. Muchos saludos a quienes nos están siguiendo por las redes. Entonces, esto se ve horrible. Se ve muy desangelado. ¿Cuántos seat fillers tenemos? Parece que nadie. Está muy feo. Entonces, aunque no les interese, pues así como que vamos a poner cara bonita, porque nos están tomando, estamos saliendo en televisión, lo que era televisión, y si no, pues se ve muy feo. Oigan, ¿de veras todos están de negro porque son de este Congreso Merca? ¿O no? ¿Fue coincidencia? Sí, porque yo no veo las playeras oficiales. No, oficial acá, pues que les regalen, no. Mira, te pones de pie, por favor, para… Miren qué bonita está la playera. Digo, para que tengan surtido de… surtido de playeras negras. Y si ustedes piensan que es una coincidencia que Julia y yo estemos vestidas de verde y negro, pues no la es. ¿Por qué? Son los colores de nuestra estación de radio, Ibero 99, de la cual estaremos platicando. Pero bueno, ya se juntó aquí un poquito de público. Se ven esos huecos espantosos. La mitad de la audiencia está con el celular. No, no tanto, ¿verdad? Qué bueno. Porque sí es feo, es feo, es feo. Aquí no hay señal. ¿No hay señal? Bueno, ya, qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a comenzar con un… Pues para saber con quién estamos hablando. Ya quedamos que la mayoría es de Merca, ¿no? Quienes están aquí. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes… O más bien, ¿con qué plataformas se conectan? ¿Dónde escuchan música? Spotify. Spotify, todos. Apple, Spotify, sí. ¿Quién más? Por allá. ¿Escuchan música para empezar? Sí. Sí, claro, acá con Enjundia. ¿Dónde escuchan música? Amazon Music. Amazon Music. Apple, Spotify, Amazon. Amazon, ¿qué más? ¿Escuchan algo más que no sea música? Podcast. A ver, ¿cómo cuáles? La Cotorriza. La Cotorriza. Leyendas legendarias. Leyendas legendarias. ¿Cuáles? Dimes y billetes. ¿Qué otro podcast se escuchan? ¿El de Vox? ¿Vox? Anda. ¿Tú? Bonita Inside Out. Ok. ¿Cuál otro podcast? BBC Uncovered. BBC Uncovered. Uncovered. ¿Alguien más escucha podcast en inglés? ¿Podcast en inglés? ¿Quién más? ¿Tú qué escuchas? Podcast en inglés. Es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Alguien escucha NPR, el National Public Radio, en los podcasts? No. Ok. Bueno. ¿Alguien escucha el radio? A ver, pregunta, pero antes del radio. ¿Dónde se enteran de las noticias? Twitter. X. ¿Otro lugar? ¿Dónde? ¿Sí se enteran de las noticias o ni idea? O en TikTok. ¿Pero siguen canales de noticias o siguen gente que les dice… ¿Eh? ¿Canales de noticias? ¿Por acá? ¿Eh? Smart TV Reuters. Smart TV Reuters, vaya. ¿Ustedes? ¿Cómo cuál? Como BBC News. BBC News. Ok. ¿Y de noticias nacionales? Ven la mañanera, obviamente, supongo. Ah, ¿verdad? ¿Quién más se entera? ¿Dónde se enteran de las noticias? ¿De este país? Con Chumel Torres. ¿O de la ciudad? La radio. Instagram. YouTube. Periódico digital. A ver, digan, nada más un quiz rápido. Tres noticias importantes del día de hoy. ¿Las Chinches? Sí. En la UNAM, sí. ¿Cuál otra? Un incendio en el metro. No, ¿qué incendio en el metro? A ver, ¿quién completa la información de incendio? ¿Qué se incendió? Algo se incendió. Hubo un incendio, eso sí está bien. Pero, ¿dónde? Un camión. No, tú no. Estudiantes. Perdón, profesor. A ver. Un camión. Ah, tú dijiste. Pensé que iba a decir, profesor. ¿Qué camión se incendió? Una pipa de gas. Ok. ¿Tercera noticia? Algo que también tiene que ver con la UNAM. Una tercera. Un alumno atacó una mamá con la maestra hoy. Pero, Julia, protégete. Tengo aquí exalumnos que son testigos. ¿En dónde? Esa yo no… ¿Aquí en México? En Coahuila. Ya la veremos al rato, Julia. El dólar está 18.24. Grave. Sí, porque estuvimos mucho tiempo a 17 y cachito. Así que bueno. Pero entonces las noticias… ¿Alguien lee el periódico así papel? Todavía existe. Allá. La profesora… Aquí los profesores, bueno, pues sí. Nos delata la edad los usos de nuestras plataformas o soportes materiales de la información y la música. Bueno. A ver. ¿Alguien escucha? Ahora sí vamos. Radio. Radio. Sí. A ver, ¿qué escuchan? ¿Qué estaciones escuchan? A ver, tú. Exa. Exa. ¿Quién más? No, ya vendría siendo que escuches… Acá tú. Alfa. MBS. Alfa. ¿Eh? W Radio. ¿Tú? 88.1. ¿Quién más escucha radio? 94.5. ¿Quién más por allá radio? Toño Esquinca. Ok. Y La Muchedumbre. Los 40. ¿Quién más de los 40? Sí. 100.9. Oigan, sí. ¿Tú qué oyes? Oyen casi todo el 40. ¿En dónde escuchan la radio? En el coche. Les voy a contar una anécdota que cuando todo el tiempo que fui en primaria y secundaria, lo primero que hacía era prender la radio y mientras me bañaba y tal, sabía muy bien mis tiempos porque era cuando sonaba el himno nacional. O sea, saben que suena el himno nacional dos veces al día. A ver, ¿a qué hora? A las seis y doce. Seis y doce. Eso, eso. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, entonces, si escuchan la radio en el coche, ¿alguien? ¿Y en dónde más escuchan la radio? A veces en internet, pero más en la compu. Ajá. ¿Quién más escucha en la compu, perdón? ¿Quién escucha la radio en la compu? Y en el celular, ¿quién escucha la radio? Solo una persona por acá, el profe. A ver, ¿saben en qué universidad estamos? ¿Y saben que… hago la pregunta, que tenemos una estación de radio. ¿Quién sabe que tenemos una estación de radio? ¿Qué frecuencia? ¿Y saben que todos ustedes pueden ser parte de esa estación de radio? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿Tal cual? ¿Ha sido? Y cuéntanos un poquito. Pues el semestre pasado hice mis prácticas en el área de culturales, entonces era más como escribir notas para la página de Ibero99, o luego tienen como podcast para Spotify, como programas grabados, entonces a mí me tocaba hacer las notas. Ok. ¿Quién más ha estado en la estación de radio? ¿O participado? Yo. A ver, bueno, tú. Ella era estudiante de comunicación, voluntaria en la radio y ahora es colaboradora en la radio. Así que sí se puede. No, no es cierto, a lo que voy es que claro que desde el primer día que llegué a esta universidad, lo que yo más, más, más quería hacer es radio. Entonces llegué, crucé la puerta y dije, hola, yo quiero colaborar. ¿Qué quieres hacer? Pues lo que sea. Y entonces a fuerza de empezar a hacer una cosa y otra y escribir guiones y meterme a la cabina y contestar teléfonos, pues estuve ahí, yo creo que más tiempo en la estación de la que estuve en salones de clases. Eso sin duda. Sin duda. Es un buen lugar. A ver, yo voy a hacer otra pregunta y Sofía y yo nos vamos a voltear porque a mí me da miedo la respuesta. Levante la mano quienes escuchan Ibero99. En teoría no me iba a voltear también. Pues sí. Creo que es una gran ganancia que todo mundo sepa que tenemos una estación de radio, sobre todo en tiempos, pues estos tiempos de plataformas. Quisiera que hubieran dicho, escucho música y no hubieran dicho Spotify, Apple, Amazon Music, sino hubieran dicho 99 porque tiene la mejor música. Pero no es así. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, que nos sentimos, pues ya sabemos cómo nos sentimos, pues es una realidad. Pero ¿cómo ven ustedes este panorama de esto que acabamos de experimentar? Tenemos una estación de radio en la universidad. Es un privilegio. Pasamos de tener 3.000 watts de potencia hace 20 años, que se inauguró, que era mucho, porque antes se llamaba Radio Ibero y Radio Ibero se escuchaba en el estacionamiento. O sea, era como experimental y estaban ahí alumnos y alumnos haciendo sus programas de radio y los oían en el estacionamiento, si bien les iba hoy un poquito en Santa Fe. Cuando tuvimos hace 20 años los 3.000 watts, pues ya se escuchaba en todo el Valle de México. Entonces, eso nos cambió la perspectiva. Y ahora que tenemos 10.000 watts de potencia, pues más se escucha aún más lejos, pero también mucha gente nos escucha en internet y nos escuchan de todas partes del mundo. Entonces, eso es muy gratificante. Entonces, cuando estos maravillosos estudiantes que tienen una estación de radio en su universidad, que lo saben cuando menos, y solamente cuatro personas o cinco de este grupo escuchan Ibero 99, ¿qué propondrían, qué se les ocurre a ustedes como estudiantes de la Ibero? ¿Por qué creen que no se escucha? ¿Por qué no la escuchan? ¿Por qué no se les ocurre escucharla? ¿Cómo le hacemos como estación de radio en tiempos de plataformas? O qué nos dice también de nuestro tiempo, ¿no? A ver. Sí, 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 claro. ¿Qué tal? Bueno, tal vez si estuviéramos dando una conferencia de EXA o de las 40 principales, probablemente hubiera habido un poquito más de manos, pero no tantas. A ver, cuenten. A ver. Ahí hay micrófono. ¿Quién dice yo? Acá, acá, acá. Gracias. Pues yo creo que en cuestión de por qué otras personas escuchan quizás otras estaciones de radio que no sean esta, la de la Ibero, yo creo que tiene mucho que ver con que quizás muchos de nosotros, digo, yo ya casi no escucho la radio y la verdad yo de repente, ni siquiera la pongo en mi coche, o sea, cuando me subo al Uber o algo, está sonando y me entero de una que otra cosa y así, pero creo que muchos de los que escuchamos algo en la radio es porque quizás esa estación de radio ha estado presente durante toda nuestra vida. Entonces, si la escuchamos es porque ha estado presente y no se es familiar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los que dijeron, los cuartas principales o cosas por el estilo, pues esas son estaciones de radio que yo recuerdo desde hace muchos años. ¿Te hago una pregunta? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. ¿Cuántos años tiene Ibero 99? Pues bastantitos. Aquí atrás dice. Tiene 20. Entonces, si con esta estación, muchas, muchos, muchas de ustedes pueden decir, la he escuchado toda la vida. Nació con ustedes. Y luego. A ver, ¿qué piensas? Importante, o sea, retomar la conversación a partir de lo que decías, porque la radio, bueno, así como los podcasts, forman unos vínculos muy cercanos con quienes hablan, con quienes escuchan. Y esa es una de las virtudes más lindas de hacer radio, ¿no? Es decir, que te sientas tú un poco contigo mismo, pero con toda tu audiencia. Y algo que es maravilloso y es muy mágico y místico, es que no sabes muy bien quién te está escuchando. Porque, bueno, al menos yo me considero también una purista de la radio, en el sentido que no me gusta ver cuando se está produciendo ese contenido, ¿no? O sea, me gusta escuchar y me gusta imaginar. Y por eso la mitología un poco de quiénes son… ¿Quién es Toño Esquinka? ¿Quién es Toño Esquinka? Yo no sé cómo se ve Toño Esquinka y no me interesa saber cómo se ve Toño Esquinka. Y probablemente ves a Toño Esquinka y de quien estás conectando es con una voz. Exacto. No con el físico de Toño Esquinka. Y fíjense que esto es interesante tanto para comunicación como para Merca. Hay personas de radio que pasan a la televisión y la televisión no los quiere. Su imagen no atraviesa, lo que atraviesa es la voz y viceversa. Hay gente que es de televisión y pasa la radio y su voz solita sin la imagen no atraviesa. Entonces ahí es… Entonces fíjense en eso, es muy interesante. Y por otro lado, ahorita que hablábamos también de podcasts, pasa algo muy… Bueno, de entrada que se multiplicaron los podcasts en la pandemia, así como pan artesanal y cervezas artesanales y todo lo que uno podía hacer solo o sola, pero que los podcasts pasa algo muy chistoso porque es como que te los pones a contarte unos secretos en tus oídos. Entonces, pues ahí creo que vale la pena como empezar a pensar cómo los formatos pues han cambiado, ¿no? Ahora, yo creo, yo que llevo muchos años haciendo radio, no son tus 21 años de edad. Les voy a decir cuándo hice mi primer programa de radio, en 1990. Entonces, ahí sí que he atravesado un buen, haciendo radio. Y luego aquí, bueno, inauguré la estación y aquí he estado 20 años haciendo radio en Ibero 99. Pero viene esta moda de los podcasts y todo esto. Dice que yo en algún momento trabajé en una estación de radio muy emblemática que se llamaba Rock 101. Y teníamos un director que era un verdadero genio creativo de la radio, Luis Gerardo Salas. Y él tenía una frase muy fuerte, muy buena, que decía, la radio es lo que sucede entre canción y canción. Fíjense. Entonces, eso nos está hablando de esta parte íntima que te dan los podcasts, pero mezclada con la música. No que no haya podcast de música, pero no nos las da un playlist de Spotify y no nos las da un playlist de Apple y de Amazon. Te dan lo que se les pega la gana o te dan lo que tú armaste. Pero no hay este acompañamiento de la voz que es algo tan especial que tiene la radio. tan especial. ¿Y qué ha tenido desde su invención o su lanzamiento comercial? ¿Alguien sabe en qué año se lanzó la radio comercial? No, no, antes. Ahí está, sí, eso, muy bien, acá, buena investigadora. Sí, a finales de los 20 es cuando ya se lanza la radio comercial. Los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. En 1920. Sí, no de ese año, porque aquí ya pasamos los años 20 también, estamos ahorita en los 20 del siglo XXI. Pero en los años 20 del siglo XX fue este lanzamiento de la radio. Y fíjense que la radio fue tan importante, no había televisión. Había cine, pero el cine todavía no tenía audio, era el cine mudo, ¿no? Acabamos como Charlie Chaplin y tal. Que luego también fue una desgracia, porque cuando empezó el cine sonoro, pues lo mismo, había actrices y actores guapísimos, que podían ser caras y ser súper expresivos, pero cuando empezaron a hablar, era una desgracia. Tenían unas voces malísimas. Y entonces ya no funcionaron para el cine sonoro. Entonces, ¿qué pasó con la radio? La radio va a ser fundamental para los años, sobre todo los años 30, después de lo que se llamó el crack del 29. ¿Alguien sabe qué fue el crack del 29 en Estados Unidos y en el mundo? La bolsa. Quebró la bolsa. Y la gente se suicidaba y perdió todo, perdió todo. Se perdieron fortunas enteras. Bueno, entonces los años 30 fueron años de recesión económica, muy, muy duros. ¿Quién era la compañía de la gente? El periódico que salía todas las mañanas, el periódico impreso, y la radio sobre todo. Entonces, la radio, a lo largo de la historia, ha jugado un papel fundamental. Entonces, era una compañía. Después, cuando viene la televisión, ¿cuándo apareció la televisión? Rápidamente, aquí, nuestro investigador estrella. La productora del programa. ¿Cuándo aparece televisión comercial? Rápido, rápido. Cinco. Cuatro. ¿O alguien más sabe? O sea, me aparece el primer comercial, que fue en 1941, pero no sé, la tele. Más, sí. Sí, los años 40, pero más hacia el final de los años 40, y el boom de la televisión va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también, sobre todo en los Estados Unidos, había mucho dinero, porque Estados Unidos participó en la guerra, pero nunca destruyeron Estados Unidos. La guerra sucedió en Europa. Entonces, qué listos. Aquí estamos en la riqueza, estamos muy felices. Entonces, hubo un boom de la televisión y un boom de los medios en general. Y nada más, como una anécdota, no podía yo dejar de enseñarles esto. ¿Qué es esto? ¿Un Walkman? No. No. Una Tascam. ¿Qué es? A ver, la paso para... Lo pueden ver y lo pueden pasar, con mucho gusto. Una televisión chiquita. Justo. Es un aparato que se llamaba radio de transistores. ¿Qué son los transistores? ¿Qué es un transistor? A ver, ingenieros, alguien que rescate, que no sean... No, 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 no. Que también lo utilizan los amplificadores. Sí, 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 pásale. ¿Sí? Sí. ¿Qué es un transistor? Pues yo pensé que era tipo de bocinas, porque también los amplificadores tienen... Transistores, no. ¿Qué era un transistor? En los años 50. Es el radio de ser como del 1956, 57. ¿Y cómo llegó a ti? 1957. Pues porque soy historiadora. Y me encantan los objetos que me hablen de la historia. ¿Qué es un transistor? Por ahí. Ahí vamos. Un transistor es una pila. Una pila, así como las pilas EVREDI del conejito. ¿Sí? Un transistor es una pila. ¿Por qué es importante tener un radio de pilas? ¿Por qué? Rayo VAG, sí. Porque antes los radios eran aparatos que tenían que enchufarse. ¿Sí? A la corriente eléctrica. Entonces no se podían mover del lugar donde estaban. Nos parece muy exótico, ¿verdad? Pero en ese momento fue una revolución. Eso que están viendo fue una revolución en su tiempo. ¿Por qué? Porque ya era portátil, lo podías llevar a cualquier lado. Ya no tenía que estar enchufado a la pared. Porque si el radio estaba enchufado a la pared, entonces tú tenías que acercarte al aparato para escuchar la radio. Si no, no la escuchabas. En cambio acá con las pilas, pues te lo llevabas a cualquier lado. ¿Sí? Eso cambió el comportamiento de la escucha de la radio. Y sobre todo, tengo que hacer mi comercial rock and rollero, sobre todo de la juventud que empezó a escuchar rock and roll a mediados de los años 50. ¿Por qué? Porque los papás decían, no, estés escuchando esa música del demonio. Es horrible, es vulgar, es sexual, es de los negros, ¿no? Sí, era terrible. Y con el radio de transistores, te lo llevabas a tu recámara y escuchabas tú, 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 la música que tú querías, sin la censura de los papás, de los adultos. Eso fue una revolución. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de 99. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos una super radio en una super universidad? No tenemos censura, tenemos una libertad absoluta, tenemos un espíritu crítico, tenemos la mejor música, tenemos música de vanguardia, tenemos música alternativa, tenemos programas de experimentación, tenemos estudiantes super creativos que están haciendo la radio. ¿Y por qué no oyen la radio? ¿Por qué no oyen 99? ¿Qué haremos? ¿Más ideas? Y además, pues pensar que la forma en la que hemos entendido cómo hacer radio, pues también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora nos sentamos y nos pone un poco… Estamos parados de pestañas para pensar cómo podemos estar en sus oídos, o sea, cómo podemos ser ese radio transistor. Porque ustedes, pues escuchan, parece muy natural oír cualquier tipo de contenido o música en tu celular, en cualquier lugar del mundo prácticamente. Pero, pues justo, o sea, como este espacio en donde pues todo mundo hace podcasts, todo mundo tiene playlists, y existen estos consorcios gigantes, como Spotify, no venimos vestidas de Spotify, por cierto. Bueno, pues cómo nos podemos sentar en esa conversación y cómo podemos hacer que todos ustedes nos escuchen en sus celulares o en sus radios transistores. A ver, sí, Sandra. Tengo una duda de otras ponencias que se han dicho en estos días, y de lo más, más importante también, ¿no? O sea, pensar tu audiencia. ¿99 a qué audiencia se dirige? Porque no sé si yo soy demasiado vieja para la audiencia, pero no sé, pero no sé, pero no sé muy bien. Sí, pásale el micrófono. Tengo… Claro. ¿A qué audiencia se dirige 99? Antes de eso, creo que es importante decir que nosotras… Bueno, que Ibero 90.9 es una radio permisionada. Existen dos tipos de… ¿Qué dirías, Julia? De radios en México. La radio comercial, que es decir que la radio se sostiene y se mantiene a través de sus anunciantes, que entonces yo soy Lala y vengo y te digo, quiero por favor que hables de vacas, y entonces de alguna manera pago el tiempo aire, salen mis anuncios y también de pronto puedo definir un poco el contenido o la línea editorial de algunos de los programas de la estación. Nosotros, en 99, tenemos la inmensa suerte de ser una radio permisionada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el permiso de poder transmitir exactamente lo que queramos, pues algunas cosas que tenemos que transmitir a fuerza, como la hora nacional y todas estas obligaciones o el himno nacional, pero tenemos el permiso de transmitir sin tener que recibir fondos privados. Entonces, ¿para bien o para mal? No, pues para bien siempre, porque entonces nos da la libertad de poder decir y hacer lo que queramos, lo que imaginemos o lo que pensemos. Entonces, en ese sentido, bueno, la radio, bueno, Ibero 90.9 se ha consolidado como una radio alternativa de música, la mayoría en inglés, con un perfil cultural, un poco para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Y digo, recordemos que la radio… Mañana empezamos con programación de Alfa, de 40 principales, ¿de qué otra cosa? De Hexa, ¿no? Sí. De Toño Esquinca. Para que nos oiga. Mañana se viene. De Toño Esquinca. A partir de mañana está Toño Esquinca aquí. No, y bueno, contarles, Julia, igual un poquito, de cómo cambió de ser Radio Ibero a 99, cuando la maestra Gabriela Barquentin y el doctor Enríquez, pues, se plantearon cómo hacer una radio versátil, una radio interesante, una radio crítica, una radio en donde, pues, básicamente tuviéramos la posibilidad de imaginar, ¿no? Y le pusimos Ibero 99, o se le puso Ibero 99 para que la gente supiera en qué parte del cuadrante estaba y la ubicaran. Pero, ¿qué creen? A la fecha, todo el mundo la sigue llamando Radio Ibero. Entonces, sí, ya ni nos peleamos. Veinte años y no aprenden que es Ibero 99, sigue siendo Radio Ibero. Pero, bueno, ya, es como algo entrañable, pues. Entonces, ¿qué se les ocurre que les gustaría que hubiera en una estación de radio de su universidad? Sí. Ah, bueno, es que yo quería contestar a la parte de por qué no la escuchamos. Y creo que va más enfocado de que realmente no sabemos. Uno, igual la programación, también como que nos hace mucha promoción de la radio, entonces como que se te olvida que existe. Entonces, yo creo que va más por ahí el tema. Bueno, qué bueno que tenemos estudiantes de Merca. ¿Cómo le hacemos para promover la radio? A ver, ahorita tenemos que sacar la solución. A ver, ¿qué se les ocurre? Eso es de comunicaciones. O sea, a ver, si ya sabemos a quién le queremos hablar, pues algunas ideas de cómo les podemos hablar. ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre que hagamos? TikTok. Pues conocer un poco cómo es que los estudiantes ven a la radio, porque si algunos lo conocen todavía como Radio Ibero, me imagino que igual es diferente a quien todavía conoce como Radio Ibero la percepción que tiene de esta estación, a quien ya conoce que es como Ibero 99, que todavía suena como un poquito más moderno, que suena más actual, y tal vez las visiones del público como que se dividen. Entonces, siento que hay que identificar como lo que las personas están pensando o conocen de la estación, y cómo es, o qué tanto eso se alinea con lo que la estación quiere transmitir. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. Yo una de las cosas cuando vine aquí a la universidad ya de manera presencial es que quise conocer como un poco de las instalaciones que existían, y una de ellas era la radio que ya me habían comentado en preparatoria. Entonces, fue casi una travesía ir hasta donde ustedes se ubicaban y demás, porque están un poco escondidos de la sociedad universitaria. Entonces, a lo mejor intentar darse un poco de difusión en ese sentido, de sabes qué, nos encontramos ubicados aquí, nos puedes encontrar acá. Y otra de las cosas que creo que podrían llevarse a cabo son actividades un poco más dinámicas en la explanada, por ejemplo. El día de hoy se hizo una actividad, creo que en colaboración de mercadotecnia y psicología, no estoy muy seguro. Perdón, sí me estoy equivocando. Para la salud mental. Para la salud mental. Y se hizo la difusión de todos los grupos de apoyo que existen aquí en la universidad, desde el área de deportes hasta la parte de divulgación de cultura y creación artística. Entonces, creo que un poco de estas dinámicas, a lo mejor un espacio en el que las personas puedan dar su opinión acerca de temas de cultura o de interés en común, podría ser una buena alternativa que se pueda llevar a cabo. Buenísimo. Ya está saliendo el espíritu merca. A ver, ¿quién más sugiere algo? Soy de administración, perdón. Ah, de administración. No, pues ven. Bueno, está bien, está bien. Nos queremos, queremos promovernos, sí. Buenas tardes, Julia. Vimos cuando levantaron la mano de quien escucha radio y la verdad no era ni la mitad del salón. Yo no tengo 20 años y hoy ya no oigo radio nunca. O sea, mi propuesta es que tienen que buscar algo que sea tan disruptivo que los vuelva, tenemos que oír 90.9, porque de verdad yo, insisto, me encantaría tener otra vez 20 años, pero yo en el coche Spotify y yo no oigo radio nunca, 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 nunca. Mis noticias van en Google News y la radio ya ni existe para mí. O sea, si eso es para mí, que tengo unas cuantas primaveras más, estos chavos menos. Fíjate que, perdón, usaste la palabra disruptivo. Yo ya no sé si la mayoría de la gente que está aquí escucha Spotify, Apple y Amazon, si eso es disruptivo. A mí me parece profundamente aburrido. Lo dije. Por acá alguien tenía una… Lo que yo les voy a decir es que, o sea, he llegado a escuchar la radio Ibero muy pocas veces, pero las veces que he llegado a escucharla, la verdad es que ponían música que jamás en la vida escucho. Ok. Y, o sea, siento que chance como que investigar qué es lo que se escucha más y así, porque, o sea, tipo, igual en la actividad de la explanada pues estuve y todo, pero la música que ponían jamás en la vida la había escuchado ni la… Ni la escucharás. Y ni la escucharé exacto, entonces, chances o… Nos da miedo el cambio, ¿verdad? Sí. Nos da miedo la diferencia. Y también tenemos… O sea, a ver, el cuadro, o sea, más bien nuestra parrilla programática no solo es música, somos principalmente musicales, pero también hay otras ramas, o sea, si de pronto les interesan las noticias o les interesan los programas culturales… A ver, zona de negro, ya vamos a acabar, tengan paciencia, silencio, por favor. Sí, hay una aplicación que pueden bajar y escuchar desde su celular, Ibero99. Descárguenla todos ahora. Punto FM. Les dan una falta. Bueno, regresando como al tema de Spotify, o sea, no sé si todavía siga siendo como muy disruptivo, igual ya estaría un poco de acuerdo en eso, pero creo que algo que sí tiene Spotify y que le suma mucho valor es que es sumamente personalizado. O sea, tú puedes escuchar lo que tú quieras en el momento que tú quieras, a lo mejor y, no sé, o sea, siento que la radio a veces hay algunas estaciones que no, pero puede ir como a gustos más generales, ¿sabes? O sea, como, no sé, como los 50 temas más escuchados en México recientemente o cosas así, y a lo mejor alguien es de escuchar música más alternativa, y alguien más de escuchar pop y alguien a lo mejor quiere escuchar a Taylor Swift, ¿sabes? Personalizado, has dado a poner clave. Y creo que también Spotify como que, a ver, aparte de las playlists que tú creas, Spotify te crea playlists basadas en tus gustos y en lo que tú escuchas y te sigue recomendando cosas y creo que algo muy bueno que tiene, por ejemplo, es de que, o sea, creo que al final de cada año, no me acuerdo cuándo lo hacen, el Spotify Rap, siento que es algo que le suma mucho valor y por eso la gente lo prefiere. O sea, es mucho más hecho a la medida. Muy bien. Yo la verdad, por eso no dejaría, o sea, no cambiaría Spotify por la radio. ¿De qué carrera eres? Mercadotecnia. ¿Saben cuál es la desgracia de esto? Que yo la venía vislumbrando hace mucho y la vi como una maldición. Starbucks, somos la generación Starbucks. Eso generó Starbucks. En donde todo se puede personalizar. El gran cambio vino con Starbucks. Por acá. Muchas gracias. Todo personalizado, justo, y es lo que queremos. Pues yo creo que la radio Ibero sí es bastante general para todo tipo de radioescuchas, la verdad. Tienen de cine, tienen de música, ese borro clásico, el Obladío Obladá. Ella es la locutora de Obladío Obladá. Ah, sí. La doctora Julia, ella es Obladío Obladá. Yo soy. Ella es Obladío Obladá. Y también hay, o sea, también varía un poco el horario porque yo salgo justo como a las 7 y me toca tracker. Y hay veces que dices, oye, esta música alternachida está bien, pero a veces, ay, no es demasiado alternativo. Dices, ya no quiero. Lo que tú estás diciendo, yo no quiero oír eso, no tiene que ver conmigo. A mí, en lo personal, creo que la radio me ayuda un poco a salirme de tantas canciones que tengo descargadas. Que dices, ok, tengo mil canciones y quiero escuchar algo nuevo y eso creo que funciona muy bien, escuchar la radio. Y pues ahora lo de saber por qué no la escuchamos tanto y es algo muy general de la sociedad. Que ya aceleramos el tiempo de vivir, que ya si una canción no te engancha en los primeros 10 segundos, pues bye, ¿no? Y pues en la radio debe ser lo mismo, ¿no? O sea, ah, es que yo le puse una canción chida y, ah, espérate que un locutor hable así como, oh, sí, la próxima canción es. O sea, no sé, algo así, ¿no? Es muy bonito eso. Ajá. ¿Cómo imaginas a la locutora de Tracker? Este, ah, no me cuento. Ya vamos a acabar. Solo conozco a la de Impala. O la de Impala. No, pero si la conoces no cuenta. Ajá, sí, 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 no, 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 pues. O bueno, ¿cómo se imaginan a Toño Esquinca? Con barba. Con barba. De pelo negro. De pelo negro. Ajá, y con chinos. Chinos. Chaparro. Chaparro. Medio gordito. Gordo. ¿Quién más? Allá están haciendo… Ya, guiñelas. Ya tenemos que acabar. Ya tenemos que acabar, pero bueno, un poco la maravilla es que puedes imaginar exactamente lo que tú quieras. Y es el chiste de la radio que genera imaginación. ¿De qué carrera eres? Comunicación. Bueno, ven a la radio, ¿no? Ah, estás de voluntario. Muy bien. Traje unas estampas que voy a empezar a repartir. Asómate a las nueve de la mañana. ¿Las repartes tú? ¿Las estampas? Las pasen, sí. Bueno, y una última pregunta porque ya viene la siguiente sesión, sí. Sí, bueno, no es una pregunta, pero… Comentario. Es un comentario, porque estaban pidiendo sugerencias y yo estudio Merca. Sí. Y justo dije, ay, bueno, los voy a seguir por Instagram y lo tienen privado. Yo creo que si abrieran su cuenta para el público, pueden informar a la gente ahí de qué van a hacer, de qué van a hablar y qué van a tocar y así. Y ya. Muy bien. Gracias. Una veintiún y última aquí. Gracias. ¿Le pasas el… ¿Le prestas el… Súper, súper rápido. Creo que es una radio universitaria, como dicen, es un placer y es un honor. Yo usaría todos los medios de la universidad, empezando por la página, la página de internet. Un cuadrito o algo que ponga, tú, radio universitaria. Pluk, un clic y el programa. Y creo que es un espacio súper padre, como si fuera un tipo laboratorio, para la gente de comunicación. Porque hay un montón de cosas que se pueden armar discusiones y a qué público, qué horario, qué contenido. Porque al final Spotify y todos los podcasts los oímos por contenido, ¿no? ¿Por qué no generar contenido acá también? Entonces, creo que pueden usar un montón de cosas. Y la última, todos los posters que se hacen en las orillas, que hubo un montón de eventos. Sí, sí, sí. Ajá, pero yo nunca he visto uno de Vivero. Te juro que hay mil eventos. ¿De verdad? Sí, sí. Pues no, no hay de eventos, pero sí hay de la estación. Sí. Ya nos van a correr, ¿ya verdad? Sí. Ni modo. Ya, la última. Una última. Yo creo que, o sea, es muy bien, pero podrían meter de que influencers o algo así para que tuviera como más pegue. Oye, yo soy un influencer, ¿qué te pasa? Bueno, o sea, tiktokers conocidos. Ajá. Y pues meterlos y ya que digan como, ay, voy a meter esta radio por si me quieren escuchar o algo así. Ok, ok. Y ya la última. Sí, justo siguiendo el hilo de una radio universitaria, siento que queda muy abierto. Sí tienen una parte cultural muy buena y de difusión muy padre, pero no la siento tan conectada con la universidad. Porque podría aprovechar justo canales de la universidad, las sociedades de alumnos, las CREA, que difunden muchísimo contenido cultural, tienen como esta parte de impulsar acción social y todo esto, o podrían acercarse como a alguna colaboración y esto, y hacerlo más personal y que los alumnos puedan generar un vínculo con la radio en general. Porque saben que ahí van a escuchar lo que les, lo que pasa aquí en la universidad y lo que le aqueja a la universidad también. Sí. Muy bien. Gracias. Oigan, pues han dado ustedes, todas, todos, todes, una magnífica conferencia. Conferencia. Hemos tenido una gran sesión. Y voy a invitarles. El 19 de octubre vamos a tener nuestra fiesta de aniversario. Es en el Lunario del Auditorio. Así es que pónganse, si quieren ir al Lunario va a estar bueno. En este momento, a todos, o sea, a quienes quieran, vayan a la estación y dejen su nombre para que les den un boleto. Se ponen buenísimas, va a haber muy buenos DJs, va a ser una muy, muy buena fiesta. Así es que, pues sí, de alguna manera los tenemos que traer, Julia. Y entonces… De alguna manera. Pues muchísimas gracias, un aplauso por favor. Gracias. Ya, hola. Gracias para Julia, gracias Sofi. Pues un regalito para ella. Gracias. Les pedimos, por favor, no salir del auditorio. Va a empezar de inmediato nuestra siguiente ponencia. Entonces, por favor, permanecer aquí. Gracias. Gracias. ¿Quieres? Quitemos esto. Gracias. Gracias por ver el video.